El programa se cumple un mes hoy, 20 de julio, del asesinato de los dos jesuitas en la zona tarahumara de Chihuahua y el domingo se vivirá el tercer domingo de esta jornada nacional por la paz y la oración y según nos informan habrá un mensaje muy especial de la señora María Herrera Magdalena Sus cuatro hijos desaparecieron en Guerrero hace 14 años, en 2008 y ella estará invitando a todos los familiares y colectivos que buscan a sus familiares para que se unan a esta jornada del domingo La escuchamos señora, señora María Herrera, gracias por atender nuestra llamada, buenos días Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esta jornada de oración que para nosotros es una satisfacción, una gran esperanza y de fortalecimiento para todos los que hemos venido perdiendo a nuestros hijos, a nuestros seres queridos tanto que hemos luchado por esta situación y ahorita creo que llegó el momento de solidarizarnos, de unirnos, de unir estos esfuerzos todos los colectivos y de una manera especial y a todos los padres, los familiares que tienen un familiar desaparecido pero también a toda la sociedad porque no debemos dejar pasar este tiempo tan propicio que el señor nos está presentando desgraciadamente a causa de la masacre de estos sacerdotes que han sido masacrados y esto llenó de indignación a toda la sociedad y ahorita debemos aprovechar esta situación que el señor nos está poniendo a nuestro alcance para acudir a este llamado, a esta convocatoria poder llevar, hacer presentes a nuestros hijos a todas nuestras iglesias, a todos los lugares a donde se nos abran las puertas gracias a nuestra amada iglesia y respetada iglesia por acudir a nuestro dolor, por abrazarnos y por ahora sentirnos cobijados con esta gran protección que nos dan yo siempre digo que la iglesia tiene un gran poder por encima de todos los poderes y ahorita tenemos que hacerlo o manifestarlo a toda la sociedad y les invito a toda la sociedad porque sepan de antemano que esta situación puede alcanzar a cualquiera es algo que nadie está exento de sufrir este gran dolor sin duda pues estaremos muy atentos le agradecemos le agradecemos estas palabras y pues que decir la acompañamos hoy la acompañaremos el domingo muchas gracias María pues espero que sí que este 24 acudan todas todas las personas que sea posible nos acompañen que no nos dejen solos y a todas estas hermanas de dolor decirles que ahorita yo al menos recibo este papacho con veneno clásico porque vi al papá muy preocupado por esta situación a él le preocupa todo lo que está pasando mundialmente pero en esta ocasión que estuve con él lo percibí preocupado angustiado por esta situación que estamos viviendo en México y le pedí de una manera muy especial sus oraciones para todas estas madres para todos estos familiares que hemos sufrido este gran dolor y le pedí también la bendición para todos nuestros seres queridos desaparecidos ahora es el momento de que aprovechemos esta gran oportunidad que el señor nos está brindando por medio de todos nuestros obispos de todas estas personas que están dando esta apertura y acudamos a todos a esta convocatoria gracias señor muchas gracias suerte muchas gracias y decirle también que nuestras iglesias nuestros sacerdotes no pueden ser tocados estamos viviendo los tiempos de verdades terribles aparte de los sacerdotes que han sido masacrados hay otro sacerdote en Michoacán en Copándaro que fue también cruelmente golpeado ahorita tenemos amenazado a otros sacerdotes también hemos presentado todo todo eso de Guerrero y bueno pues la acompañamos señor la acompañamos y le agradecemos le agradecemos mucho sus palabras muchas muchas gracias gracias señor gracias 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 María gracias 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 gracias